Hace unos años, una mañana fría, se iba a tomar un café a Rodeda y San Juan. Café esquina Mero Manso. Antes, Canadien Café. Antes, Café de Leno Plan. Antes, Café japonés o nipón. Y tal vez antes, Santrería los dos petistas. Estoy ubicado en una mesa vieja de madera y tomo contacto con palabras y monogramas que hicieron cortaplumas que no sabían que se hicieran. Las manos que ya no están. Una vieja máquina de café me invita y hasta tiene tiempo de ser custodia de un repasador histórico por las manchas. Yo estoy sobre uno de los ventanales que da la calle Coelho. Dice, el sol trae su violencia. A mí se me está haciendo aquí. Ya tengo las manos preparadas para recibir la cabeza y siento que alguien se sienta mirado. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Homero Manso. Manso. Homero Manso. No me diga nada. No me diga nada. Y recuérdeme cómo me lo he recordado tantas veces en mis poemas musicales. Siéntate a un amigo que vaya caminando por las piedras de Constitución. Una mujer, su nombre, la poca. Baile en aquello de aleja y en pena de batallón. Siéntate a un amigo que vaya caminando por las piedras de Constitución. Su primera voz se hace creciente. Y yo me tengo que ir. Me espérenme en otras nubes. Te espérenme. Y se va. Sebastián, peando. Y chuta. Los huevos. Los huevos con libros. ¿Sabes? Porque yo necesito escuchar el murmuro de los parroquianos. El ver las paredes cuando me da el chorreando. A ver el perfume de las flores de los dios. Es bueno. Es bueno que me voy a acompañar. Yo me despierto y escucho el murmuro de los parroquianos y veo las paredes chorriendo por donde me da. Y me despierto las copas y los brazos que se tomaron todos a la vida. Afuera hace frío. Me pongo el grito y tomo el último sorbo de un café destemplado de ese cosillo que alguna vez fue blanco y ese platito cachudo con la cucharita negra que me acompañó y me acompañó en el tim-tim en el revuelo en el terreno de azúcar. Y me voy caminando por Moeba al sur pegado al paredón que la lombra una lucha en macer para que seguro cuando llegue el terramiento me encuentre con Homero y los dos y del brazo nos devuelva en mi misterio el adiós que se produce.